Música Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay nadie más No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que solo hay momentos malos Cuando pasa todo aquel que piensa que todo nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que la vida es un momento raro Pero cuando pasa No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval ¡ Para todos los que critican tanto, a los que hacen la guerra, a los que usan las armas, a los que matan a las chicas, a los que se miran para la cadera, a los que vengan para la cadera. ¡Gracias! ¡Perdónan a los colegados! ¡Muchísimas gracias! ¡Los chupitos del barrio chino! ¡Muchísimas gracias!